El incendio de su vivienda Empezamos eso, y después escuché otro Y después me tocaron el timbre, eran los vecinos Los vecinos que tocaron el timbre Me decían, Alicia, se está prendiendo fuego la casa Entonces yo vine al comedor Y ya estaba todo el fuego Agarré la casa a la tele Pero no sé si se quemó La heladera también, el friso se me quemó Y bueno, y salimos porque no podíamos Más de las llamas, y el fuego, el humo El humo, y él se sentía mal Y entonces se animó a la calle Yo pensé que se prendía fuego todo Y bueno, y fue eso Y bueno, perdimos toda la parte del pecho Se quemó todo, todo, todo Y después se me descompuso Allá en la calle Así que Toda la casilla que había en la casilla Era de Muchacho que él crió Hijastro de, hijo de una hijastra de él Así que él vivía ahí Bueno, estaba acostumbrado a hacer fuego Todo ahí afuera, afuera, qué sé yo Y bueno, siempre andaba con los cables Porque no tenía una cosa bien hecha Todo con los cables Y fue un cortocircuito de eso De la casilla En la casilla no quedó nada Nada, nada Nada que ayer Anteayer las chicas limpiando Mi yerno, todo limpiando Sobrino Todo limpiando Y bueno, este es el segundo container Que van sacando Y de a poquito vamos Arreglando El fuego se propagó muy rápido Inmediato Sí, el fuego sí Y los bomberos Como 40 minutos tardan los bomberos Para llegar Sí, viste que le Qué sé yo Sí, enseguida Porque como me avisaron a mí Yo ya vine Acá al comedor Yo estaba adelante Vine acá al comedor Ya era el fuego Que no podíamos sacar nada Yo arrastré todo La heladera El freezer Pero el freezer se me quemó un poco Se me quemó Es que no sé si funciona Y No, del fuego que había No podía Porque era bastante Claro ¿Cómo se llama? Y el Encima había unas lonas Que yo había puesto ahí Para que no se vea Y para el verano Había puesto unas lonas Prenden un fuego Había un somier Que él tenía ahí Y se prendió fuego enseguida Fue toda una llama Que llegaba hasta el techo Hasta el vecino de al lado Que se amortiguó un poco El tanque de agua Sí Y después un vecino de acá de al lado Enchufó una bomba de agua Y tiraba agua Eso me contaron Yo no lo vi Porque yo estaba en la ambulancia Con mi marido Es normal Porque si no sabés Lo que era Entraba todo Todo No encontramos nada En la casa Yo pensé Porque era mucha llama Yo cuando vi Todas las llamas Ya salió Y lo arrastré Y vamos afuera Yo pensé Que se prendía fuego todo Menos mal que los vecinos Se portaron bien Viste todo Como buenos vecinos Todos Todos los vecinos Muy buenos vecinos Inmediatamente Todos vinieron a ayudar Sí 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 Todo Porque era un desastre Todo el fuego Todo Todo Tirado Y agua Impresionante Además como usted dijo Inicialmente Ni siquiera se dio cuenta Que era un incendio En su casa Y no le prestó atención A esas explosiones No, 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 eran dos explosiones Y después la chica del frente Me dice que eran tres Porque yo escuché dos Por la desesperación Escuché dos Pero eran como cuete Era Algo como cuete Algo así Pero yo decía El muchacho del fondo Que está haciendo fuego Porque estaba acostumbrando Hace fuego Él como no tenía cosas Hacía fuego ahí Digo, bueno, fue él Sí, sí Pero no No, no Y hacía cinco minutos Que él se iba Cinco minutos que se iba Así que No, fue terrible Usted también se descompensó Sí Sí Sí, sí, sí Eso me dicen ahí Allá en la calle En la calle Que vino la ambulancia Y bueno, después yo no quise Venir a ver nada Y la ambulancia Se fue para allá Del humo que era Del humo que era Se fue para atrás La ambulancia Sí Así que Y la persona que habita En la vivienda Que se incendió ¿Estaba presente O solamente estaban ustedes dos? Hace cinco minutos Que se había ido Sí Sí, se había ido Y después A ver lo que viene Vino y allá Allá está Allá se quema todo No, así que no Sí Andaba con un amigo ahí Andaba Así que no, no O sea, hacía cinco minutos Que se vea ir Sí Y ahora esto Con los cables ahí Y se fue Pero sabés Que lo que tenía ahí Cualquier porquería tenía Ahora de a poco Están comenzando A reconstruir todo Han colocado Algunos techos de chapa Y la ventana Sí, ayer fue Que mis hijas Me compraron la ventana Porque quedamos también Que no tenemos Claro Me compraron La sacaron a crédito La ventana Para no estar así Porque estaba todo abierto Y ahora mi sobrino De él está arreglando La, tratando de arreglar Las chapas Que se prende fuego También la parte de la galería Hasta la parrilla La bicicleta de los chicos Todo La pileta De los chicos De la bicicleta Ellos tenían El trampolín La jamaca Todo el juego Todo se me prende fuego Y esos que estaban allá Las hamacas Allá Retirado ahí Y se prendió fuego Todo Se prende fuego Todo Hasta la bicicleta Y ahí el tanque ese Del vecino Un cachito más Se reventaba Sí Terrible fue el fuego Terrible fue el fuego